Mucho gusto tener esta noche aquí en el estudio de Excelsior Televisión a nuestro colaborador Adrián Ruiz que nos tiene reacciones, entrevistas, él ha estado en Garibaldi, esta noche también hay gente reunida afuera del Palacio de Bellas Artes, aquí muy cerca de Excelsior en Avenida Juárez y muchos sitios donde la gente ha estado reunida desde que ayer en la tarde se confirmó la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel. Qué gusto saludarte Adrián, buenas noches. Muy buenas noches Martín, gracias por el espacio y por poder hablar del vivo de Juárez y bueno pues la carrera de Juan Gabriel no sería lo mismo sin esta mujer considerada como una de sus grandes musas dos joyas musicales me vienen a la mente de Miena Mórate que pertenecía a la telenovela El Camino Secreto y abuso y precisamente agradecemos esta noche que nos tome la llamada la señora Daniela Romo. Muy buenas noches señora Romo, ¿cómo está? Adrián, muy buenas noches y Martín siempre con un recuerdo de tu persona. Gracias Daniela. Hace mucho que no te doy un abrazo pero con todo cariño te saludo hoy. La recuerdo mucho y le mando también un fuerte abrazo en estos momentos que no dejan de ser dolorosos señora Romo. Pues no, mira uno se perturba porque obviamente cuando algo inesperado, algo así tan intempestivo sucede uno siente su propia fragilidad, siempre nos defendemos de las cosas y tratamos de no y te lo dice alguien que ya la vio cerquita ¿no? Sí, claro. Este no es mi llamado. Entonces cuando es algo intempestivo en alguien que uno siempre ve con su sonrisa en la boca, con una melodía en su garganta, con una idea en su cabeza, pues uno no piensa que eso puede ocurrir. Esa temprana edad, un hombre maravilloso, creativo, inteligente, muy él con su enorme gran personalidad, con su ser auténtico, nada más eso. Fue un ser auténtico, solamente esos que son tan puros, tan auténticos son los que llegan al corazón de todos porque todo el mundo ve un espejo en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que pronuncian, en lo que son y yo creo que Juan Gabriel es de todos, es un artista que se queda en el corazón de todos y yo he recorrido la vida y los escenarios con sus canciones, con él de la mano como si estuviera ahí y lo seguiré haciendo durante los años que me queden a mí por vivir porque siempre llevaré lo que él me enseñó, lo que él me regaló, con lo que él me honró, su amistad y su talento. Me honró con eso y me siento muy orgullosa, muy feliz de que haya pasado por mi vida, de que se quede en ella, de que me haya sembrado esas cosas bonitas que solamente él sabía sembrar. ¿Recuerda el primer acercamiento que tuvo con Alberto Aguilera Valadez y cómo fue el que le encomendó estas dos joyas musicales de Mi Enamórate y Abuso? Ay, Adrián y Martín, cómo les cuento que son tantas historias de vida porque yo a Alberto lo conocí, yo canté muchos años de niña en el coro de los hermanos Zavala y en ese coro pues cantábamos en una iglesia, la Divina Providencia, en la calle de Quintana Roo, en la colonia Roma y él compuso una misa en especial para los hermanos Zavala para que se cantara en esas iglesias y entonces cuando grabamos el disco de esa misa, él se apersonó ahí para supervisar y para escucharnos y para ver y bueno, increíble, porque ahí lo vi por primera vez en persona y bueno, uno se queda como impactado, impresionado porque se está viendo un gran autor, un gran cantante, una persona que en ese momento, en los 70, empezaba a ser famosísimo y estaba en todas partes. Y después ya me tocó con Jaime Rentería, también en Paz Descanse, que él me convocó, Juan Gabriel, a que fuera yo al patio y pues quería conocerme y yo también quería conocerlo a él y entonces pues ahí pasamos una noche de esas que se hacen muy largas y eternas, como todo lo que él era. Él es eterno, él traspasa todo, él trasciende todo y pues de ahí empezó esa amistad, esa simpatía, esa empatía, esa afinidad y el cariño, la admiración que me regaló y la que yo le tendré toda la vida que me toque por vivir y pues así vinieron las canciones, ahí del patio ya salió lo de Abuso, que fue la primer canción que yo grabé de él y de mi enamorarte que precisamente en este 2016 cumple 30 años la novela El Camino Secreto y esa canción cumplió 30 años, fue en el Mundial del 86 cuando estaba en el telenovela live. Sí, sí, Salvador Pineda. Hasta la chiquita y uno estaba ahí en esas telenovelas y ese tema fue y es y seguirá siendo un tema inolvidable, un tema que a mí pues me marcó de por vida y por eso siempre lo llevaré cargando como Abuso y después de Abuso es Mejor Perdonar y Dímelo, precisamente hace unos meses grabamos juntos esa canción de Mejor Perdonar para los de los huesos que estaba haciendo y pues eso es un regalo, pero su regalo fue esa persona que yo conocí, ese hombre sonriente, ese hombre que cargaba una humanidad más grande que cualquier cosa, con alegrías, con tristezas, con convivencias, con cómo supo retratarnos a todos, cómo supo honrar todo lo que era la música y el arte y a las mujeres y a las grandiosas y uno lo vio siempre cantándole desde a Lucha Villa, bueno a La Prieta Linda, bueno hasta Sara García, ¿verdad? María Félix, a todas, a todas les ofreció, les ofrendó su talento, sus canciones y yo me siento muy honrada en esta vida por haber conocido a una persona de esa magnitud con ese talento y a un hombre que es de todos, que se lleva, que se lleva lo que es parte de nuestra historia sentimental, de nuestra educación sentimental, se la lleva él, nos la dio él y la vivimos con él, lo digo como público, como persona, como mujer, quien no ha vivido un momento con música de fondo de Juan Gabriel, cuantas carreteras no nos hemos echado cantando sus canciones, cuantos vuelos, cuantas cosas, lo agradezco a la vida que me haya tocado vivirlo, tenerlo cerca y conocerlo y, bueno, lo siento tanto por todos nosotros porque lo sentimos inmensamente. Daniela, se están preparando homenajes, algunos aquí en la Ciudad de México, se habla de bellas artes, ¿podremos verla en esos homenajes interpretando estas canciones de Juan Gabriel? Probablemente no es como, bueno, a mí personalmente no me, creo que sería algo demasiado pesante para mi persona, pero finalmente uno compartirá lo que tenga que compartir y lo que haya que compartir. Y además espero que sea la gente la que haga ese homenaje, como lo hemos estado viendo en tantas imágenes, la gente que canta sus canciones en las calles, fuera de su casa, en Juárez o en Michoacán, en Parácuaro o en Los Ángeles, donde está ahora, o en tantos puntos del mundo, donde la gente está recordando su vida a través de un hombre que les regaló una manera de expresión, que les regaló su voz y sus canciones para que pudieran llorar, para que pudieran reír, para que pudieran bailar, para que pudieran disfrutar. Creo que eso es lo que merece más que uno querer apersonarse en algo para cantar. Eso yo lo llevaré toda la vida y lo cantaré toda la vida y lo compartiré con toda la gente que estoy segura siempre, pues sabrá aplaudirle y abrazar eso que uno hace con el simple afán de conectarse, de transmitir y de compartir una emoción, como la que estamos compartiendo hoy, que es una emoción triste porque es la emoción de la Dios, pero es la que todos tendremos que compartir un día. Los que vamos quedando, los que van quedando, pero gracias, le digo a Juan Gabriel, Alberto Aguilera a la vez, por la época maravillosa que nos ha regalado de calle en calle, de sitio en sitio, desde el pequeño hasta el más grande escenario, siempre con su voluntad, con su empeño, con su entrega, con su ser, con sus canciones y con su luz. Yo lo agradezco infinitamente. Señora Romo, una última pregunta. ¿Cómo recuerda esa noche del Auditorio Nacional en el que 10 mil almas se cimbraron ante los estribillos de Demi Enamórate? Ay, Adrián, eso fue una emoción, bueno, ¿qué te puedo decir? Además, uno se siente como en un espacio donde todo es de él, pero que él tuvo esa gran generosidad siempre, el invitarnos, el convocarnos, el estar con nosotros, el reconocer que uno había pateado la vida con su canción en la garganta, con su canción en los ojos y cantándola a muchas personas. Fueron muchas ocasiones en que yo pude compartir con él, pero esa noche, como es la vez última que yo pise un escenario con él, pues es algo bien significativo y también es significativo saber que una canción como Demi Enamórate se ha quedado en la historia también por mis pasos, también por los pasos que yo he dado a través de tantos escenarios a lo largo de los años. Entonces, me salpica su experiencia, me salpica su talento, me salpica y me viste, y me enorgullezco mucho de estar vestida de tantas cosas que compartí con él. Señora Romo, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, sé de su amabilidad, es usted una dama el que se haya comunicado con nosotros para reportarse, acudir a nuestro llamado, pocas figuras, pocos artistas lo hacen, y pues con el corazón en la mano le agradecemos que nos haya compartido estas impresiones y estos recuerdos que tuvo con Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Adrián, la agradecida soy yo y también contigo Martín, que hace mucho que no te veo y sabes siempre que te he tenido un gran respeto y una gran admiración. Yo también, también, Daniel. Les agradezco que estén compartiendo con toda la gente que los ve, con todo lo que somos, compartir esto que es esencial, que será parte de nuestras vidas y que nos acompañará hasta siempre. Así que yo les agradezco infinitamente que me hagan parte de esto. Se los agradezco, los abrazo y, bueno, viva la vida, viva la vida y que ahí en esta, mientras que vivamos sabremos honrarla con las canciones de Alcalán Alberto con Gabriel. Muchas gracias, Daniela, que tenga excelente noche. Un beso grande para los dos, cuídense mucho. Igualmente. Un beso de vuelta. Hasta siempre. Gracias, la señora Daniela Romo, una gran intérprete, pues, de muchos artistas, pero particularmente esa etapa de su vida con Juan Gabriel y muchas veces que pudo compartir el escenario con Alberto Aguilera Valadez. Es correcto. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Martín. Te agradecemos la colaboración. Gracias a ti. Y, por supuesto, seguiremos atentos porque habrá mucha información esta noche. Por la madrugada se espera la llegada del cuerpo de Juan Gabriel a territorio mexicano. Es correcto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!